hola a todos bienvenidos a isla destino y bueno estamos aquí un día más en tomodachi light y bueno vamos a empezar viendo las noticias porque vemos que está parpadeando el icono con que vamos a ver qué es lo que nos cuentan hoy y bien está aquí gemma dando las noticias ya el que nos cuenta a ver o no salvo el kiwi habéis visto hay oportunidades de trabajo solo hay que esperar el momento adecuado esto es el destino de la mano de gemma y bueno pues venga vamos a ir a la fuente a que nos den dinerillo el dinerillo de cada día vamos a saltarlo porque si no pues nos pegamos aquí todo el día y tampoco es cuestión y bien 220 eurillos nos han dado que no está nada mal y sigue habiendo actividad de la fuente con que vamos a entrar a ver qué es lo que pasa y tenemos aquí el duelo de rat tenemos aquí a juan contra contra bar y bien a ver te da rabia no poder conmigo tú no rapeas pegas al aridos de todas formas es la segunda vez que entre la segunda vez que tenemos ahí a asmo toma ya hoy va que mal menuda vacilada la pegado bueno está claro ha ganado juan y bien vamos a entrar otra vez a ver quién está ahora venga vamos a ver vale vale ahora es gemma contra formiga a ver gemita que tú puedes dale dale bueno a ver a ver que le contesta sigue ganando formiga eh la verdad es que y bueno vámonos a ir vamos a ir al parque de atracciones a ver que nos encontramos venga vamos a comprar vamos a comprar una bolsa a ver que nos sale y la primera sorpresa es un peto vaquero de color rojo que chulo la segunda sorpresa es anda me gusta el conjunto de vaquera camisa tartan está guay está guay me gusta la ropa que han dado y a ver si quien tenemos ahora ah tenemos ahí a bar observando bien salimos y a ver a donde a ver actividades nada nada venga vamos a salir y vamos a la cafetería que también tenemos a alguien aquí parece tenemos ahí a chequeo mirando por la ventana vamos a hacer una fotillo y horario variable bueno vamos a los apartamentos a ver quien tenemos aquí que es lo que ocurre oh tenemos a alguien enamorado a makoto le va a pedir matrimonio a jordi bueno ahora lo sabremos me puedes dejar no no te dejo quiero que me digas a ver que es lo que pasa me parece genial otra boda bien a ver si alguien me hace abuela pues venga vamos a pedirle en el parque de atracciones yo creo que deberías comer vamos a ver que ropa tienes para empezar solo tienes esto nada nada así tú haces sí ole a ver si me deja darle de comer quiero darle de comer yo te doy una señal claro venga campeona que tú puedes bien venga bien se alegra piensa en ella venga jordi no nereita no marrano oh estáis en una noria pobrecita oh que mona es eso es todo lo que sabes decir qué poco romántico no uy que va que va suerte nena qué va a ser tú qué crees ahora uy uy deja de pensar en mi hija deja de pensar en mi hija bien yupi otra boda otra boda si ea 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 venga ha dicho que sí de nada ha sido toda cosa tuya ah vale si me ha hecho un regalito a ver qué me da una máquina de coser guay venga vámonos de bodorrio yupi a ver a ver sí qué monos van oh sí le saca dos cabezas oh me ha invitado yo también estoy ahí qué monos qué ropa qué ropa llevo por dios oh qué bonito qué bonito bien mi segunda boda muy bien ahí va ellos se van a Perú qué guay bueno a ver que no le doy si no le doy no empieza desde luego que sí oh qué bonito álbum va a quedar dale machu picchu patata qué chulas eh las fotos madre mía la verdad es que se han currado y bien felicidades ocho regalitos me han traído un regalo de la luna de miel hoy va claro que sí ahora te voy a dar de comer si me dejan quiero darle de comer pobrecita está aprienta no quiero darle comida tanto objeto venga un balón de fútbol para que juegue con su marido bien y ahora sí te doy de comer toma un desayuno inglés bien le ha gustado y la ha llenado ahí va si su mejor amiga es Mireia venga vamos a dar una canción venga una balada para que se cante a su marido y bien y a ver qué nos dice ay mira la está feliz oh vaya muchas gracias esta Mari no pierda el tiempo le tía los tejos a chicos a chicas oh otra Lisa está enamorada ¿de quién está enamorada Lisa? madre mía hoy es el día del amor el día del amor hoy pobrecita se nos ha enamorado hoy va toma ya claro que sí otra boda pues a ver cántale algo en la playa en el mirador no tiene más ropa venga venga nena tú puedes suerte a ver a ver a ver qué mona y ya está este Gus madre mía está bien ya está toda feliz Gus me quiere Gus me quiere aunque solamente me echó así con la cabeza y venga vamos a comer madre mía hoy es el día del amor el día del amor venga vamos a leer que te doy un manual de danza hula 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 y a ver bien venga ya vamos a leer de comer a ver qué me das cariño lo he cogido tan rápido que ni me he dado cuenta pollo tiki masala tika masala este lo tiene en el que va cerca de mi casa el pollo tika este parece que sabía bien bien subo el nivel y voy a coger una canción que Lisa no tiene iba a coger una de ópera ópera me parece que todavía no le he dado a nadie pero bueno ya le he dado su canción de ópera y bien vamos a a ver ahora qué le pasa Rocky y bueno creo que la vamos a llevar a la sala de conciertos a que nos cante esta pedazo de canción que acaba de conseguir a ver qué tal a ver cruel destino mi salvación el micrófono Lisa oh cruel destino soy cruel me está llamando a mi cruel cruel destino madre mía la coreografía qué chula la verdad es que está genial wow un aplauso y bien bueno vamos a salir guardamos y vamos a volver a los apartamentos mira tenemos aquí a formiga con ganitas de jugar vamos a jugar claro que sí y a ver a qué juego nos propone el de cartas bien jolín qué rapidez esto es rapidez y lo demás son tonterías bien vamos a darle algo de comer que está hambriento cojo la caja grande un bonsai oh qué chulo me encantan y vamos a darle saltivoca vale ya está bien vale pues ya está sí parece que sabía bien vale de acuerdo y a ver qué tenemos aquí no te es cara de mala uva te es cara de hormiguita y me voy a ir a las casitas de casados vamos a cochilear a ver qué es lo que están haciendo oh mira los que monos ellos oh mira los que enamoraditos están y vamos a ver estos ya tienen problemas ya acaban de casarse oh qué le pasa tendré hambre seguramente estará muertecito de hambre pobre voy a darle comer antes de nada venga esto que es lo primero que me sale claro muy bien oh no le ha gustado la sardinilla jolimpo vaya mala suerte bueno vamos a ver cuál es su problema a ver a ver ayudamos vale yo te aviso y y y qué será cómo le puedo ayudar bueno vamos a irnos y vamos a ir a las tiendas a ver qué tenemos hoy pastel de Belén vamos a coger cinco pastelillos o seis y no tenemos nada más nuevo gracias gracias y venga vamos aquí auricular conmigo esto tengo que comprar y me voy a comprar dos o tres así uno para Chek otro para Gemi y otro para mí así cuerno de demonio venga vamos a comprarlo también y la peluca negra así negra gracias bueno aunque yo esté más mola con la margarita que con el micro y aquí y aquí que tenemos chaleco de punto o este oh qué mono me lo voy a poner ahora mismo este lo tengo oh mira para la Heidi y venga vamos a salir vamos a irnos a la tienda de decoración de interiores que me apetece echar una ojeada escandinavo ah es mono esto lo va a comprar por tenerlo en la colección pero no me mola y este también lo vamos a comprar y bueno podemos volver otra vez y venga vamos a volver vamos a jugar un poquillo a ver tenemos algo importante no venga vamos a jugar con capitán vale sí quiero jugar venga parejas snack y un bocadillo venga ahora tú ah no ay va que me he equivocado madre mía bien he hecho una pareja bocadillo memo un salchichón aquí que tenemos oh bueno pues ya sabemos no parece salchichón eh y ahí Makoto bien he ganado guay y bueno vamos a continuar gracias vale gina mediana un atrapaderos que guay bueno venga vamos a darle un filete un filete ruso a mí me encantan los filetes rusos es así como hamburguesas chafadas bueno es igual que esas hamburguesas más o menos por luego con la salsilla con cebolla y están muy buenos interior no quiero darle le voy a dar una caña de pescar que le gusta para que vayas a pescar al monte a ver si te pierdes a 10 buenas migas además como si los dos capitán y bien vamos a ver qué problema tiene mi nenota está aquí con con Marta qué te pasa guasa está feliz eso es bueno a ver le damos el borcho este que no tengo ni idea de lo que debe de ser oh no le ha gustado pues nada no te doy más qué te pasa cariño oh ahí va esto será de Jordi pero vamos a dárselo claro que sí ya esto me recuerda a Animal Crossing por favor llévale esto a Purita sí lo he encontrado lo he encontrado nenota a ver lo he encontrado nenota sí no me han dado otra alternativa si no me lo hubiera quedado para mí bueno ahora damos el regalito ¿qué? o un hijo si me has un hijo me conformo a mí no que eso des a tu mujer pero dale un hijo quiero un bebé quiero tener un bebé en mi isla a ver jolín con la medicina pues si no os ponéis nunca malos qué mal venga vamos a darle una Coca-Cola yupi le encanta y venga vamos a salir aquí hay muchos mis con problemas pobrecillos a ver primero a comer luego vemos lo que te pasa toma a comer así muy bien así me gusta que os quemáis todo el plato no hacía falta pero bueno venga a ver cuál es tu problema hijo mío vaya pues yo te ayudo venga vamos venga que tú puedes toma ya está ¿has visto que es fácil? si todos los problemas fueran así de nada bien hemos subido de nivel y le voy a dar una canción toma así bien a ver qué me das un péndulo hipnotizador vale perfecto a ver jarilla vamos a darle de comer pollo picante bien me ha encantado vale a ver vale venga pues vamos a darle algo este es mi mono vamos a dárselo oh no te ha gustado pues te aguantas que no hay otro pues sí pero bueno ¿qué se le va a hacer? a ver a bar ¿qué le pasa? no comida paella una paellita bien le gusta ya ahora sí que vamos a ver cuál es tu problema hijo mío le damos un interior por lo menos pues para aunque ahora se lo cambiará bueno da igual venga vamos a verlo uy qué mono es y encima vale eso espero si no te canearé y bien cuál es tu problema jolín madre mía pues para haber cogido una pulmonía y vamos a ver ángel vamos a darle un arenque que tengo cuatro vale le ha gustado y vamos a darle algo algo más que sigue teniendo bastante hambre un desayuno inglés vaya encima con exigencia venga que le damos una ensaladita ligerita así vale y vamos a ver cuál es tu problema o sea que su problema era que tenía hambre y me parece que ya está solucionado y bueno vamos a bajar y voy a llamar a Makoto tenía hambre no lo sé pero si tenía hambre le va a dar de comer para que coja energías para estar feliz con su marido vale pues tiene hambre te dejo pero vamos a buscar a Anita pobrecita que estará muerta de hambre vamos a llamarme a mí oh están tan enamorados yo muy bien te voy a dar pollo que nos gusta el pollo vale aunque el tica más sal a este no sé yo y le voy a poner otra ropita venga voy a dar otra canción para la colección de heavy vale vamos a tocarle la cabecita así perfecto y a ver que más y vamos a cambiarle a regalarle un nuevo traje a ver que le damos este que es súper bonito bien me ha encantado y ahora vamos a darle el micro el micro va a estar aquí mira aquí está toma el micro oh ahora es igual que yo sí ahora sí soy Ana destino venga vamos a darle otro objeto una Wii U me falta por favor ahora sí que vamos perfecta y me falta la Nintendo y bueno vamos a ver que me dice pues que no te dé tanta envidia que estás casada y ni siquiera has conocido a una Rubén toma Coca-Cola bien claro que sí ole como que te gusta la Coca-Cola que el chocolate por favor estás loquita eh bueno me va a volver a los apartamentos voy a buscar ahora a mi querido señor Grey mi esposo que está aquí y venga vamos a darle traen de comer venga desayuno inglés es que me encanta el bacon los huevos así revueltos y eso que tengo alergia al huevo y no los puedo comer pero me gusta yupi venga y vamos a darle traen objetos perfecto te voy a dar una cinta de correr pues para para que hagas ejercicio ya tendrá los ocho objetos perfecto muy bien pues te voy a dar algo también para que te guste comer venga un heladito ostras que bueno come come a que te ha gustado eh ah ya lo sabía yo y bueno míralos haciendo ejercicio en deporte claro que sí que genial venga vamos a jugar a ver que juego nos propone esta jarilla claro que sí venga vamos a jugar y bien empezamos salchichón toma a ver espaguetis pasta y bien ostras tostada con judías que casco no tostada con judías madre mía por favor no lo había visto en la vida pues nada tostada con judías felicidades muchas gracias que me das un patito tengo un patito tengo un patito y bueno ahora sí ahora sí que voy a despedirme de vosotros chicos y nada pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy darle like compartir comentar y bueno nos vemos en el próximo con que nada un besito a todos y chao ese alem